Para mí es un día muy especial y es un día de agradecimiento. Yo tengo que agradecerle a mucha gente que me ha acompañado. Este trabajo no se hace solo. Hoy yo creo que la única forma de tener éxito en una gestión es tener un equipo. Entonces debo agradecer en primer lugar al equipo que me ha acompañado, de la gente que trabaja con nosotros en el puerto. Al equipo de directores que me acompañó en gestiones continuas, de todas las gestiones que hicimos para poder sacar el regalo. Quiero agradecer a la subsecretaría de actividades portuarias, en este momento representada por el señor Mástimo Pisa, que nos ayudó en la gestión. Al ministro Joaquín de la Torre, que fue el que también gestionó. Y al que estuvo siempre al lado nuestro. Que entendió que el puerto era un ámbito donde se generaban muchos puestos de trabajo. Que cuando gestionamos, lo tenemos en el teléfono, picándonos, preguntándonos cómo va la gestión, que es el señor Intendente Municipal. Sin la unión de todos ellos, esto no hubiese sido posible. Y la gran alegría es que gracias a este dragado, 200 o 250 familias del puerto van a poder tener su trabajo. Y esto no es poco para un país que tiene 30% de desocupación. Yo con esto termino y... Fray, si por último, antes que termine, ¿cuándo arrancan las tareas de la... Ya está trabajando. La Araga ya está trabajando. Y quiero, en esta instancia, felicitarlos a ellos, a todo este equipo Michi, porque sabés que en el 2015 terminamos con un déficit de más de 5 millones de pesos. Sí, así es. Y en el 2016 terminamos con un superávit de 6 millones de pesos. Es decir, pagando un montón de deudas que antes no se cumplían y que hoy se están honrando esas deudas que nos dejaron y que este consorcio las está cumpliendo. Así que realmente creo que una administración realmente transparente... Como la obra de dragado que inicia hoy, entendemos que dan previsibilidad al puerto y seguramente van a acompañar la reactivación que está teniendo el interior de nuestro país y es una puerta de salida hacia la integración que propone el Gobierno Nacional del país en el mundo. Así que... Tanto con la Intendencia como con el consorcio, con los trabajadores, con la provincia, creo que lo que cambiamos es una visión estratégica a largo plazo. Es una visión a futuro. Así que bueno, simplemente la gestión del equipo logró después de tanto tiempo que la draga está acá.